¡Chacos! Hoy, mirad lo que ha salido Rumbo a la final Jugador Fantasy Foot Hero Fantasy Foot Hero Y cumpleaños Foot Lo malo es que rumbo a la final me parece Me parece que es de la Champions, ¿cierto? Me parece Pie 87 de media Y un if por allá No está mal Igual mira lo que estoy entregando Estamos a las justas No podemos entregar más Entregamos un Lewandowski Vamos a ver que sale por acá Es inglés perfecto Gracias amigo A ver, espérate Antes de entregar Quiero enseñarle lo que va a salir Si sale rumbo a la final Es de la Champions, ¿cierto? Rumbo a la final Rumbo a la final Bueno, Fantasy Foot Todos esos jugadores Puede salir Ginola, chacos Puede salir Ginola Isaac Rubén Díaz Diego J Hazard Llorente por ahí también A Hazard le falta un partido Si juega Hazard la próxima semana Va a mejorar, ¿eh? No está rumbo a la final De ese por acá Ya bueno, los Jibos también Puede salir Ginola, chacos Puede salir Ginola No está por acá los Rumbo a la final Miren, ese no Ese no es Este, ese Rumbo a la final Uf, acá puede salir Pura basura, ¿eh? Acá puede salir Pura mierda Bueno Un Nuno Méndez me gustaría Un Tuta no, por favor Pero no Es más 87 No puede salir Tuta Tampoco puede salir Un Nuno Méndez Bueno, no está mal Se puede hacer 87 ¡Ah! Vamos a ver qué sale, ¿ok? Ahorita enseñamos el equipo de la semana Por cierto Chacos Vamos allá Vamos allá Ha vuelto el Milan Necesito poner esta foto, chacos Lo siento Necesito poner esta foto La foto del jugador Más grande del fútbol El fútbol Va a ser justo Por fin El fútbol Como fue con Messi Lo será con este jugador, chacos No me carga No me carga No me carga No me carga Esa, esa Me cargó El fútbol va a ser justo, chacos El fútbol Ha vuelto Mirar esta foto, eh Mirar esta foto Espérate, espérate Acá lo pone Mirar esta foto, chacos Mirar esta foto El fútbol va a ser justo, eh El Milan va a la final, eh La firmo Vamos a ver qué sale Por favor, papito Lewandowski adentro Lewand Disney A ver qué sale por acá No, no Es Pelé Es Pelé Me salió Pelé A ver No, ya adquirí uno Son Fud Fantasy Creo que son Fud Fantasy Jijigos Creo que son Fud Fantasy Jijigos No Mierda Bueno, empecemos Creo que uno es Pelé Ya, ese es el primero Fud Verde y Causa No tengo ni un Fud Verde en mi cuenta Porque acaba de volver A ver ¿Qué es esto? 85 de San... Ay Dios No puede ser No puede ser No, ni te doy fuerza Ay Oye, ¿ensiste en coger Jijigos? Dime que no, eh, amigo Dime que no Puta mare Este... Chat Ahí está No, Ritter, perdón Mierda Coger, no ¿Coger existe... ¿Existe Fud Fantasy de coger? No 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 ¡Ah! ¡Uh! El pequeño King El hijo de Campbell No está mal, eh Oye Este es bueno ¿Verdad? Yo me lo he enfrentado Y es muy bueno Al nivel de Bonucci Es al nivel de Bonucci Incluso puede ser un poco mejor ¿Habrá mejorado? Guau, es que está Ah, bueno Puedo ser peor por ahora 98 energía Ese es el Ese es el Fud Verde Ok Nah Nah Ni me acordaba de ese hombre Oye Oye Está bien Oye Va a estar difícil la edición 99 ¿Puedes seguir? Hola Por favor No 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 Otra vez este hombre Este es ese Amed... ¿Dónde es Amedipeli? ¿Quién es este? ¿Lo indicó? ¿Qué va a dar? ¡Ay! 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 dios santo cuál el hijo chacos córdoba oye un festar y está difícil esto el córdoba agarra y se oye pero el king me gusta a su madre alguien 12 imagino que es el baratito con crouch verdad a ver vamos a buscar quién está hoy vivió de cinco minutos que abusivo amigo a ver quién está ahorita mismo doscientas mil monedas está bien barato y en don sí a preser entonces que no tiene cinco es que eso sí tiene cinco es que se ve entonces y cuesta 300 acá mierda te sientas y córdoba que es el último que vamos a ver hay que hacer ese sobre pero con los ojos cerrados hay córdoba está 500 chacos hay no sé si elegí a córdoba es que ya tengo un uchi me va bien y tengo un titi también que un titi es el mejor central del fifa uf qué difícil decisión dios qué difícil decisión ya lo que digan ustedes chacos lo que digan ustedes a córdoba puede subir el gato cuba de qué tal amigo puede subir córdoba todavía allá si puede subirlo lo agarramos no 15-60 kp córdoba 600 no amigos a 200 acá córdoba la gente dice córdoba chacos bueno vamos a elegir a córdoba que no está nada mal así ganó el interés o un punto pues lo elegimos oye hay que hacerlo está buenísimo vamos a hacer uno más también en el directo chacos el equipo de la semana un saludo joaquín qué tal amigo de dónde eres saludo de perú chacos el equipo de la semana por acá espero les haya gustado este vídeo es el sobre está muy bueno está buenísimo vamos a ver qué salió el equipo de la semana pura basura igual ha salido por ahí griezmann buena media griezmann pero me parece que nada más no oyes no cambiaré un titi por córdoba me imagino que tendrá lateral jeje la mentira es el equipo de la semana chacos vitinha que es el igualito el future star iñaki williams buen revulsivo por ahí en achito fernández espirazola que es mi bueno no está mal bueno desde acá guau se senta acá se ve jesucristo 92 de ritmo vale a miércoles chacos los quiero gracias por ver este vídeo nos vemos después en mi cuenta voy a ir pablito guau